Quiero mandar la felicitación a mi compadito Carlos que anda hasta allá, hasta allá están Piedras Negras, que bonito Vámonos a un tema, un tema que tú hiciste éxito, el éxito del mundo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes Un tema que grabamos en el 2014, un tema cover y todos ustedes, gracias a Dios lo hicieron éxito en México Y la Unión Americana y varios países, gracias y tú lo hiciste éxito, 2014 en Eri Pedraza El reo, el reo, el reo ausente Ese de mi compadito en esta noche sí señor Y en esta noche mi gente bonita, el reo ausente aquí presente hoy, bailando y gozando para ti Ese pan, ese pan, ese pan Felipe Marca exclusiva de Titánio Alcorso 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 Pues, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado, para el vivir entero. Y si se la saben señores, vamos a cantarla juntos en esa noche y dice. Este noche yo en su sentación lo lamento, este noche yo en su sentación lo lamento. No pongo disculpas, dale sabroso, dalele rico, rico, rico el sabón, dalele mis pastores, rico para ti. Toda la mañana saliste una ansiedadita, muy desesperada, me fue cantando por su hijo, pero ella no sabe. Es un rea ausente, se los capturaron, se los condenaron. Gracias. ¡Qué bonito, qué bonito señores! ¡Un éxito más! El señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos. ¡Posa que tanto han llorado, que tanto han llorado, para el vivir entero! ¡Somos los benditos! ¡Que Dios y en marcha en todo, y solo he dejado! Que bonitos señores, y nosotros ya nos vamos Muchísimas gracias a todos aquellos aquí presentes Nosotros ya nos vamos, gracias mi gente bonita Este noche Jesús en la acción, yo lamento Este noche Jesús en la acción, yo lamento Bueno de sabroso, ya nos vamos Hasta la próxima, Nelly Pedraza Guanapero de la cumbia Que yo lo que diga, me los cuide de corazón Para todos ustedes Sabroso, sabroso, sabroso ¡Eh! Desde el hotel Jesús en la acción, yo lamento Desde el hotel Jesús en la acción, yo lamento Nosotros ya nos vamos, gracias señores Que los chico para los que digan siempre Gracias por apoyar la música sonidera, Nelly Pedraza A producciones de Escocia, muchísimas gracias Gracias a mi compadito Alejandro Sara Que toda su gente, gracias por apoyar la cumbia sonidera Que los chico para los que digan siempre Hasta la próxima ¡Gracias abrazos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!